El Ministerio de Igualdad reconoce que el sistema Biogen no es infalible. Así lo ha declarado la ministra Ana Redondo tras los últimos asesinatos de este pasado fin de semana. Por otra parte, Redondo ha declarado que este sistema salva vidas. Igualdad ha reconocido este martes la necesidad de mejorar la coordinación en la lucha contra la violencia machista tras los últimos asesinatos de este pasado fin de semana. Indudablemente necesitamos mayor coordinación. Es decir que la coordinación entre todos los elementos que forman parte de la red de protección de las víctimas son necesarios. Los elementos de coordinación necesitamos valorar dónde se producen los fallos de coordinación y dónde mejorar esa coordinación porque efectivamente ahí también hemos detectado un problema. Así lo ha asegurado Redondo tras presidir el Comité de Crisis, al que también ha acudido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha asegurado. El modelo, no podemos decir lo contrario, no es infalible, pero salva muchas vidas. Todas y todos debemos sentirnos, por lo tanto, partícipes de ese sistema Biogen. En este sentido, ambos han defendido el sistema Biogen. En general, el sistema funciona y eso sí que me gustaría trasladarlo porque es verdad que se puede sentir la frustración. De absoluta confianza con nuestro sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Este comité de crisis ha tenido lugar debido a los asesinatos que dejaron seis víctimas en 24 horas este fin de semana, con los asesinatos de cuatro mujeres y dos menores de edad.